¡Suscríbete! ¿Seguro que es eso, carajo? Seguro que sí. Fíjense, aquí no aguantamos cabezas calientes ni chivatos, ni nada de eso. Le aseguro que lo único que estamos haciendo es rezar, 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 muchachos. ¡Basta de tanta autoridad! ¡Ya basta! ¡Parece ahí le dije! ¡Ya basta! ¡Basta de tanto abuso! ¡No, Profilde! ¡Parece ahí le dije! ¡Ya basta! ¡Basta de tanto abuso! ¡Basta de tanto abuso! ¡Suscríbete! Pero bueno, yo tengo tanto tiempo viviendo aquí. Y siempre salgo de paseo y llego a este mismo lugar. Y nunca he pasado al otro lado sin saber por qué. Quisiera pasar para ver qué hay más allá. Pero, ¿y esos hombres armados? ¿Qué es lo que tanto cuidan? Dios mío. Dios mío. Por favor, que no me vean. Que no me vean. No puede ser que esto sucede ¿Qué es esto? Yo no tenía la más mínima idea 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 Para salir de la pobreza. ¡Ay, sí! ¡Qué linda! ¿Y cómo usted piensa lograr eso? Lo que hay que hacer es estudiar, organizarse, trabajar. Mire, mire, doña, mire lo que le voy a decir. Yo, dígame usted, di que estudiando no me haga reír. Pues fíjese que sí. Todavía usted puede aprender si se lo propone. ¿Alguien de ustedes está interesado en aprender a leer y escribir? Vamos, motívense. Por mí no hay problema. Vamos a ver. Ok, nos juntaremos dos veces a la semana. Eso sí, a escondidas. Porque si esto es así. Y eso que no quería meterte en esto. Y ya está hasta motivando. Porque me duele tanta injusticia y no hacer nada. Cristo nos liberó para ser libres. Esa frase la escribió Pablo. Él fue un apóstol de Cristo. Esa letra se llama L. A ver, ¿cómo se llama la letra? L. Muy bien. Con ella podemos escribir libertad, libres. ¿Cuáles otras palabras podríamos escribir con esta letra? Leche. Muy bien. Loma. Bien, muy bien. Loma. Muy bien. Libertad. Bien, muy bien. Lucha. Lucha. Bien. La gente debe luchar por cambiar su situación. Debemos luchar por alcanzar nuestros sueños. T ECHA. Bien. El pueblo. El pueblo. Bien. Qué bien. Bien. Guillermo. La gente debe s ocurrir bien. La gente debe suses. Es verdad. ¿Qué hacen aquí? ¿De qué diablo hablan? ¡Sueca, la sueca, la abusadoi! Estamos aquí llorando por la tranquilidad que hay en este pueblo y para que todo siga así. ¿Seguro que es eso, carajo? Seguro que sí. Fíjense, aquí no aguantamos cabezas calientes ni chivatos, ni nada de eso. Le aseguro que lo único que estamos haciendo es rezar, rezar, rezar mucho. ¡Basta de tanta autoridad! ¡Ya basta! ¡Basta de tanto abuso! ¡Basta de tanta autoridad! ¡Basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Basta de tanto abuso! ¡Clotilde, que lo pierda! ¡Clotilde, con subir también! ¡Basta! 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 ¡Basta de tanto abuso! ¡Basta! ¡Ay, qué triste sueño he tenido! Tuviste una pesadilla, mi amor. Y pensar... ...que a pesar de que esto fue un sueño... ...pasan muchas partes del mundo. ¿Pero que de qué habla, mi amor? A pesar de que fue un sueño, ¿por qué llora, mi amor? Porque a pesar de que es un sueño. Y esta es la realidad de muchos países del mundo. Nosotros nada, nada hacemos. ¡Basta! ¡Basta! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video